Fueron reincorporados a sus cargos los dos representantes demócratas de Tennessee que fueron expulsados en abril por los republicanos luego de protestar a favor de regulaciones a las armas. Ambos ganaron las elecciones para ocupar sus antiguos escaños. Justin Jones ganó en Nashville y Justin Pearson se impuso en la carrera por Memphis. El regreso de ambos daría impulso a los demócratas y otros legisladores que apoyan medidas sobre armas de cara a una sesión legislativa especial prevista para finales de este mes y convocada por el gobernador republicano Bill Lee.